Vámonos rápidamente con el expediente de Luis Miguel. ¿Qué nos trae en esta ocasión, Jessy? Bueno, nuestra amiga y colega Jessica Sanz de verdad nos ha develado unos secretos como el de ayer, que Luis Miguel pudo haber llegado a ser abuelo. Y aquí tienen el recuento de ese romance que va a causar todavía muchísima ámpula a propósito de la serie de Luis Miguel y de lo que aquí van a ver que no verán en la serie. ¿Cómo se enamoraron Michelle Salas y Alejandro Asensi? La periodista Jessica Sanz, quien encabezó la investigación que una prestigiada revista realizó sobre el tema, hace un recuento del romance que le costó a Asensi la amistad que desde la infancia había cultivado con el cantante de quien era su mánager. El episodio ha sido abordado por la serie de Luis Miguel, aunque es posible que no abunde en detalles como los que aquí se revelan ahora mismo. En 2006, recordemos que es cuando él está en plena relación con Araceli Arámbula, el embarazo. Entonces yo no sé si esa paternidad se le despertó de nuevo cuando iban a ser Miguelito. Y ese año Luis Miguel manda a contactar a Michelle, mediante Alejandro Asensi, que era, como todos sabemos, su mánager, pero ellos fueron amigos desde pequeños. Pues en el momento que Michelle está allá, que se hace el estudio de ADN, que sale positivo, cosa que era ya más que obvia, porque ya era un retrato de él. Y pues bueno, se muda Michelle para Los Ángeles. Ella tenía un departamento no comprado como dicen en la serie, que le iba a comprar su departamento y que ella lo que quería era estar con el papá. No, le rentaba un departamento en el área de Beverly Hills. Entonces llega Michelle, pues quiere saber dónde cortarse el pelo, dónde ir a comer. Entonces se les empezó a ver juntos, ¿no? Hasta que de pronto empezó el runrun de que había una relación pues más allá que del mejor amigo de mi papá y manager a la hija de Luis Miguel. O sea, se les empezó a ver hasta de cierto modo mimetizados. Recordemos que él es 20 años mayor que Michelle. Michelle en aquel entonces tenía 18, casi 19. Y él tenía 38, casi 39. A raíz de la extrema cercanía con Michelle, Asensi puso fina la relación amorosa que había sostenido por alrededor de seis años con la colombiana Natalia Echeverría. Asensi era de relaciones largas y era muy discreto. Pues ya todo mundo, lo que se rumoraba en las esferas cercanas era que ella ya esperaba que le diera el anillo. ¿Qué va a pasar aquí, no? Pero, pues, ¿qué pasa? Llega Michelle a la vida de Alejandro de una manera diferente porque, bueno, se dice que él era el que le pasaba a Michelle que cuando era más chica y que quería tener algún contacto con el papá, él era el intermediario. Pero, bueno, pues ya en persona, en vivo y a todo color y viviendo en la misma ciudad, se enamora de Michelle. Y Natalia se da cuenta. Para este tiempo, Natalia ya se había hecho cercana a Araceli Arámbula, ¿no? La pareja de Luis Miguel con la pareja de Alejandro Asensi. Pues es algo normal, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Que Michelle empieza a andar con Asensi. Asensi termina esta relación, te digo, de casi seis años. Y, pues, dejó a Natalia, además de destrozada, furiosa. Se dice que las fotos que se colaron para un periódico en 2018... No, 2008, perdón, quien filtró eso fue Natalia Echevarría. Y para quemar a su ex con su amigo y jefe. Ninguna foto era demasiado reveladora. Y hay una en la que ella le da un beso en el cachete. O sea, nada del otro mundo. Pero en los correos se dejaba ver que había algo entre ellos. Y que Michelle le decía a él que sabía que Asensi le preocupaba a Luis Miguel. Le decía, sé que te preocupa mi papá, pero a mí no me preocupa. No, 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 qué escándalo. Y lo que sigue, porque Jessy tiene la película completita de esos años en adelante y mucho más. Y tenemos más. Sí, tenemos más. ¡Ah! Lo que nos llamó la atención, Pati, es que en estos días Michelle se fue a vacunar a Nueva York, donde ya regresó, ya a repuesta de la lesión que había tenido. Y en la boleta de registro de la vacuna no tiene los nombres, los apellidos de Luis Miguel, como esperaríamos. O sea, legalmente sigue siendo... Salas Bankels. O sea, hay una básica de su mamá. Y no Gallego Salas, como debería ser, ¿no? Y en este tipo de documentos siempre pones, obviamente, tu nombre real. Hay una identificación oficial de por medio. O sea, el pasaporte. Y no debería de cambiarlo ya, porque imagínate que Luis Miguel se nos pele de casquete corto. Claro. ¿Qué va a pasar con él? O para otros beneficios que ella pudiera recibir en este momento. O sea, ¿no será que él no le ha dicho nada tampoco en ese sentido? O que no haya querido reconocerlo oficialmente. No lo sabemos, en realidad no sabemos, no lo sabemos, pero bueno. Pero una serie lo cuenta. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad vecina. ¡Suscríbete y activa la campanera!